Música Ya estamos en Andalucía, vámonos ¿Qué pasa, tío? Tardias o tardias ¡Eso! Está chulísimo Está bonito ¡Antuja! ¡Madre mía, qué pedazo de pan! ¡Por Dios! Que me gustan todos los productos de mi tierra, ¿eh? El pan muy bueno Después tenemos la miel de B Así que una manchadas adobadas, ¿eh? Oro líquido Sí señor Siempre contigo, yo también ¡Mua! Soy fanático de los olivos, soy fanático de los bonsais Un bonsai olivo ¡Me encanta! Porque ahora mismo tengo activado el fanatismo de los bonsais Que estoy cuidándolos en mi casa Agarrando algunas raíces Tratando de hacer algunos acodos, algunos esquejes Y de repente digo Me regalan esto Estoy alucinando, te lo juro Te lo juro Me ha sorprendido tanto Que iba pensando En esto, precisamente en el viaje No me lo puedo creer, tío No se lo diga Rosana No hay niña No hay niña No hay niña Se acabará No hay niña No hay niña No hay niña No hay niña poder estar aquí hoy. Eres mi alegría la que me hace levantarme todos los días de la casa y de la sentida de mi vida cuando quiero morir. Gracias. ¡Quiero pedirte perdón! ¡Pedirte perdón! ¡Eso es feliz, que te quiero un montón! ¡Que te amo! ¡Yo menos te amo, eh! ¡Yo también! ¡Pero me sigo! ¡A lo mejor te lo lecería, eh! ¡Y que me ha acabado, eh, guapo! Muy bien, muy contento de venir otra vez aquí a Antújar, a la tierra de Caén y, bueno, y empezar un poquito a recorrer, pues, mi tierra, la tierra que me voy a nacer. La gente sabe que soy andaluz, que nací en Almería, pero que represento a toda Andalucía y, por consiguiente, también a España. Y eso, sinceramente, ha sido una de las cosas más bonitas que me ha sucedido en la música, ¿no? representar a nuestra tierra en todos esos países. Es verdad que conforme vamos pasando el tiempo, te vas sintiendo parte de la cultura latina, de todos los países, te sientes como un latino bastante fuerte, donde, evidentemente, los polores de tu tierra, pues, son los que tú representas y los que tratas siempre de llevar cerca del corazón. Estamos a puntito de salir con el nuevo single, con Bésame, que canto junto a mi amigo Juan Magán. En esta ocasión he preferido de nuevo repetir, pues, una rumba bastante tropical. Tiene esa diferencia con la que canté con Sebastián Yatra y con Gracie. Y que creo que en esta temporada le va a gustar mucho a la gente. Viene en un momento perfecto. Y que va a hacer que después, cuando tenga muchos conciertos, pues, la disfrute. La disfrute dentro del repertorio. Así que hay que esperar, hay que ver todos los teasers, hay que descubrir la portada, hay que descubrir todas esas cosas que se viven cuando vas a sacar una nueva canción. ¿Qué tal estáis? Un momento súper emocionante, ¿no te puedes imaginar? Me alegro mucho, me alegro fantástico de conocer hoy y sobre todo estar con vosotros. Tantas cosas, tantas cosas. Había pensado decirte que... Bueno, pues nada, pues... Qué chulo, ¿eh? Con esto lo resumimos. Eso es mucho cariño. Mucho, David, de verdad. Mucho, lo te lo puedes imaginar. Tratando siempre de daros, pues, todo lo mejor. Porque sé que hay mucha gente que te va siguiendo, pero por eso siempre me gusta hacer las cosas bien. Mira, una vez te dije que era el más grande y me reitero. Pero es muy grande, David. Gracias, David. Y sí. Muy bien. Sí, a ver si nos salve. ¡Que vamos a las noches aquí! Seguro que os reconozco, ¿vale? ¿Estáis bien? Sí. Muy bien. Qué camiseta más guapa, ¿no? Ya la has hecho tú, qué chula. Sí. ¿Te ha gustado el pan? Claro que me ha gustado. Mira de mi madre. ¿Ah, sí? Muy, muy bien. Hola. Dame un abrazo, mi vida. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo estás? ¿Guay? ¿Fuerte? Me alegra mucho, ¿eh? Se te ve muy fuerte. Hola. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo te va? La primera gala. La que no, ¿no? Con todo corazón, David, te queremos un montón. Sigue así y tus fans te seguirán a todos lados. Un abrazo fuerte. Estoy terminando de hacer los mira and grits y, bueno, ahora empezaré a calentar, a cambiarme ropa y ropa. Gracias.